En la pequeña ciudad de Brookhaven, una pareja lo pasa bien sin saber el tremendo día que les espera. ¿En serio? ¿De verdad? Sí, sí, de verdad, no te engaño, es así. Bueno, amor, pues cuéntame más sobre tu familia. Pues mira, me crié solo con mi mamá, no conocía a mi papá. Me contaron que murió muy joven, él trabajaba de policía. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas de la tuya? Pues no te lo vas a creer, mi historia es parecida a la tuya. Yo me crié con mi papá, no tengo ningún recuerdo de mi mamá. Mi papá me contó que mi mamá viajaba mucho por negocios y en uno de los viajes sufrió un accidente. ¡Cuánto lo siento! Lo mismo te digo. ¿Te parece si nos vamos a dar un paseo? Sí, dejemos ya de hablar de cosas tristes y disfrutamos el momento. Ya hemos caminado mucho, ¿no crees? ¿Descansamos un rato? Mira, allí hay un parque, ¿vamos? Vale, vamos. Empújame más fuerte. ¡Toma! ¡Que salto! No te atreverás. ¡Que salto! ¡Venga, va! ¡Yujú! Eso es una de las cosas que más me gustó de ti. Te gusta hacer locuras sin pensar en qué dirá la gente. La verdad es que eres genial. Cada día te quiero más. Somos tal para cual. Me lo paso genial contigo. Disfruto mucho. Cada segundo que paso a tu lado. ¡Te quiero muchísimo! Mira, ahí hay un tobogán. ¿A que me tiro? Sí, sí, vamos. Vamos a recordar nuestra infancia. ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Mira, mira! ¡Estoy aquí arriba! ¡Estás loco! ¡Pareces un niño pequeño! ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Qué hago? Sí, sí, venga. Va, tírate. Venga, rápido. Voy. Madre mía, cómo te has quedado para haberte matado. Se me está ocurriendo un plan. A ver, ¿qué estás tramando? Vamos a desconectar. Nos relajaremos un rato mirando al cielo y los dos bien juntitos. Pues has tenido una genial idea. Qué a gusto estoy aquí contigo. Cada día soy más feliz. Se está haciendo tarde. ¿Qué te parece si nos vamos ya? Sí, vámonos ya antes de que se haga de noche. Uy, me están llamando. No, es mi madre. Hola, mamá. ¿Qué tal? Vale, vale, vale. Voy enseguida. ¿Quién era? ¿Pasa algo? Era mi madre. Quiere que vayamos a casa porque después tenemos que ir a un sitio. Uy, mira, ahora me llaman a mí. A ver. Uy, es mi padre. Dime, papá. Sí. Vale. Vale. De acuerdo. Ahora voy. ¿Qué? ¿Era tu padre? Sí, quiere que vaya a casa que va a venir una visita. Ostras, qué casualidad. Los dos nos tenemos que ir a la vez. Sí, hasta para esto coincidimos. Hola, papá. Ya estoy en casa. Hola, hijo. ¿Qué tal has pasado el día? Ha sido un día increíble. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? He estado con una chica increíble. Bueno, después me lo cuentas bien. Ahora ves a recoger tu habitación, que esté todo recogido para la visita. Voy. Hola, mamá. Ya estoy en casa. Disculpa si me he retrasado. Tranquila, es pronto aún. ¿Qué has estado haciendo, hija? He estado con un chico muy especial. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese chico? ¿Sabes qué? Bueno, mejor me cuentas luego y me lo explicas con detalles. Vale, mamá. Mejor así. Perfecto. Pues acabo unas cosas y nos vamos. ¿Y a dónde vamos? Me tienes intrigada. Ya lo verás. Valeria, vamos. Te espero en el coche. Te espero en el coche. ¡Hola, chicas! ¿Qué tal estáis? Mira, Valeria, te presento a Jorge. Encantada. Encantado, Valeria. Pasad. Enseguida llamo a mi hijo y os lo presento. Uy, me es familiar su cara, mamá. Puede ser, hija. Marcos, baja que ya ha llegado la visita. Voy, papá. Ya estoy aquí. Chicas, os presento a mi hijo Marcos. Pero Marcos, ¿qué haces aquí? Vivo aquí, Valeria. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Que os conocéis? ¿Sí? Bueno, si os parece, os contamos el motivo de esta reunión y después nos contáis de qué os conocéis. Vale, papá. ¿Empiezas tú, Sara? Sí, empiezo yo. Pues bien, como ambos sabéis, tanto Jorge como yo cuando erais pequeños tuvimos la desgracia de perder a nuestras parejas. Os hemos criado lo mejor que hemos podido, siendo cada uno de nosotros padre y madre a la vez. Ahora puedo estar orgullosa de la hija que he criado. Responsable, educada y buena persona. Ay, gracias, mamá. Tú sí que eres una madre maravillosa. Lo mismo puedo decir de ti, Marcos. Eres ya un hombrecito responsable y digno de admirar. Gracias, papá. Pero, ¿a qué viene todo esto? Sí, perdona, voy al grano. El caso es que hace ya un año que nos conocimos Jorge y yo. Coincidimos en una conferencia y hablando empezamos a comentar anécdotas de cuando erais pequeños... Bueno, ¿y qué, mamá? Pues nos reímos tanto ese día y se hizo tan tarde que volvimos a quedar otro día. Sí, y después otro día y luego otro hasta que empezamos una relación. ¿Que sois novios? ¿Qué? ¿Cómo? Pues sí, chicos, llevamos un año saliendo juntos. No queríamos decir nada hasta estar seguros de esto para que no os afectara en nada. Pero a nosotros, ¿qué más nos da? Claro, yo solo quiero tu felicidad. El caso es que hay más. ¿Más? Sí, hemos decidido casarnos, pero solo si tenemos vuestra aprobación. ¿Casaros? Bueno, chicos, ¿qué os parece? Madre mía, papá, enhorabuena. Te mereces ser feliz. Pues claro que quiero, mamá. ¿Cómo no voy a querer? Bueno, si os parece, o nos contáis ahora de qué os conocéis. Sí, eso. ¿Qué sois compañeros de colegio? Somos novios. ¿Cómo? Sara, que vamos a ser hermanos. Es verdad. Seremos una familia peculiar. ¡Ahora sí! No lo Skip. No, sí. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina